¿Qué es la ley anti-bloqueo? Para generar leyes adicionales. Y a una ley habilitante siempre es una cosa realmente importante. Parte del proceso de destrucción que vivió Venezuela fueron las primeras dos leyes habilitantes que se le otorgaron a Chávez. Ya después del proceso constituyente, a Chávez se le dieron dos leyes habilitantes más para poder seguir avanzando en el proceso de la instauración, del proceso socialista. La parte de la carpintería propiamente dicha del proceso socialista se logró a través de las dos leyes habilitantes. Entonces imagínate que esta ley anti-bloqueo es una ley habilitante con esteroides. Entonces es muchísimo más poder todavía en manos del ejecutivo. Se asegura un espacio en el tiempo en la misma ley para poderse modificar y cambiar y auto extenderse en el tiempo. Tal como los distintos decretos de emergencia económica que creo que ya se han ido multiplicando año con año. Y ahí está. Entonces el sistema legislativo del país es un chiste, es una cosa absurda y ridícula. Pero el régimen siempre intenta hacerlo ilegal en base a su manera de entender la justicia y las leyes. Y siempre cuenta con el espacio de hacerlo dentro de un marco pseudo democrático que, si bien dicen no reconoce, la oposición dice no reconocer la Asamblea Nacional, pero entonces discuten con el fiscal que fue impuesto por esta Asamblea Nacional. O se juramentan los gobernadores que siguen perteneciendo a los partidos a través de esa Asamblea Constituyente. O se discute si se participa o no en unas elecciones dispuestas por esa Asamblea Constituyente. Entonces, de más está buscarle la legalidad o ilegalidad a esta ley antibloqueo que viene a darle a Maduro muchísimo más poder cuando todo el proceso jurídico legislativo del chavismo está envuelto en ilegalidad e ilegitimidad. Hace años yo escribí un artículo que después dio espacio para una pequeña presentación. Está incluida en Venezuela Betada que se llama La ilegítima legalidad de la revolución. Y ahí expresó precisamente cómo fue el desmontar toda la estructura legítima para poder hacer algo tan ilegal como fue el proceso constituyente de 1999. Y cada uno de los pasos. Esa presentación después crece a una segunda parte donde se llama La legalización de lo ilegítimo. Y cómo cuando ya no se contaba con el apoyo popular para legitimar, ya no podían decir esa mentira para legitimar lo que están haciendo ilegal, venían a través de las estructuras legales, llámese el Poder Legislativo o a través del TSJ, la construcción de la legalización de todo lo que le era ilegítimo al gobierno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es otro avance dentro de esa inmensa mentira que es la justicia y la legalidad en Venezuela. Por eso también siempre insisto que pretender buscar soluciones dentro del marco jurídico o legislativo, dentro del marco constitucional, a una tiranía entronizada, para desplanteárselo simplemente hay que hacerlo un pese. Porque de otra manera... O sea que esta ley le da a Maduro más facultades que las que derivaban del estado de excepción por emergencia económica. O sea que ahora, en realidad, como dijiste bien, le dieron esteroides. Le dieron esteroides. Es muy importante también en la exposición del motivo de la ley el señalar de manera frontal a los Estados Unidos como enemigos del usuario. Directamente. Sí. Al ser el causante del bloqueo de cada una de estas cosas, todo lo que se va buscando es darle un carácter de conflicto internacional a la situación. Bien, evidentemente Estados Unidos no se hace mucho problema porque ha sancionado a otro de los señores del gobierno, al... ¿cómo se le dice? Al testaferro de Tarek Laisami. O sea, ahora el Departamento de Estado anunció el jueves 8 de octubre una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el empresario venezolano Samark López. Sí. Bueno, es uno de los testaferros de Tarek. Lo que pasa es que esto es también bien amplio, ¿no? Y tú sabes que ahora que sale este nuevo sancionado y cada vez se va abriendo más el ámbito y empiezan a salir nombres que la gente no reconoce, también junto con eso están saliendo a la luz una serie de trabajos periodísticos que en ese ámbito empiezan a identificar una serie de testaferros y salen y salen nombres. Muchos de esos listados que están corriendo por allí tienen 100% realidades. Fóquen y van a ver una cantidad de nombres comunes ubicados en cada uno de los sitios. Hay otros que los están utilizando para venganzas personales, uno que otro que tiene un juego pendiente por alguna estafa previa en la que participaron juntos o alguien que le robó unos reales a otros. Bueno, las cochinadas habituales también se van a colear en eso. Entonces, ahí también hay muchísima información que se va a ir saliendo de manera real. Como siempre indicamos, este expediente de lo que ha sido el desmantelamiento económico de Venezuela con lo que es, sobre todo, lo que está vinculado al desfalco de PDVSA. Porque es algo que está muy bien documentado. ¿Por qué? Porque el dinero es perseguible. Y en eso los Estados Unidos tienen mucha experiencia y mucha capacidad para hacerlo. Entonces, todo lo que se giró en torno a PDVSA y a todas las filiales internacionales de PDVSA y toda la estructura asquerosa que Ramírez, que Chávez puso a Ramírez para la destrucción de PDVSA, todo eso está perfectamente documentado. Entonces, lo que va haciendo los Estados Unidos es ir halando un hilo que de repente sale un nombre y se dan cuenta de que ese nombre está vinculado a otro negocio que ese negocio lo lleva a un punto de tráfico de armas. ¡Pum! Y resulta que el que estaba allí es otro narcotraficante que está asociado a Tarek el examen. ¡Ajá! Y cuando sucedió esto fue en el momento en que estaba Tarek el examen como ministro de Pátkata. Y entonces eso es lo que va haciendo la estructura que va halando ese hilo. Va buscando personajes que ya los tiene todos, ya los tiene toditos identificados, y cuando encuentran un hilito que le interesa, es decir, que le interesa a los Estados Unidos, sobre todo en lo que está ligado a tráfico de armas o financiamiento directo del terrorismo, esos son los que empiezan a halar. Eso es lo que empiezan a halar. Por supuesto, el hilo conductor inmediato en ese movimiento de dinero es el narcotráfico, las cuentas de PDVSA para poder mover esos montos tan gigantescos, y todo dentro del marco del socialismo. Sí, claro. Recién hablabas de PDVSA y The New York Times sacó un artículo muy interesante. Venezuela, que fue una potencia petrolera, llega al fin de una era. Solo no estoy de acuerdo en una parte donde dice que su sector petrolero está paralizado y quizá nunca pueda recuperarse. No creo que eso sea así. Se va a recuperar. No solo es que está obligado a recuperarlo porque el mundo gira, pues la cosa gira y todo tiene una lógica. Creer que el negocio petrolero se murió porque Venezuela no puede recuperarse un negocio petrolero creo que es una visión bastante mediocre de la realidad de cómo funciona el mundo y sus apetencias de energía. Totalmente. La alternativa al petróleo real no es la energía solar, no es la energía eólica, es la energía nuclear, la cual tiene grandes vulnerabilidades y más en un mundo con terrorismo. Entonces, esa es una realidad que cualquiera que estudia los mercados y estudia los potenciales petroleros y las posibilidades de inversión entiende. Entonces, es un comentario ridículo dentro de la realidad. Cierto, el resto de los comentarios que están en el artículo son reales. Venezuela tiene todo nuestro esquema petrolero absolutamente destruido, gracias a Chávez, parte de su legado, total y absolutamente destruido nuestro sistema refinador en la ruina. Todo esto fue perfectamente ejecutado para llegar a esta situación. Recuperarlo, sí. Recuperarlo cuesta millones de millones de millones de dólares. Recuperar simplemente la producción de 100.000 barriles lleva una inversión milmillonaria. Por eso es que, a la hora de que puedan haber los cambios reales, las propuestas no pueden basarse en la recuperación de vamos a recuperar aquí 500.000 barriles, 200.000 barriles, 300.000 barriles, ¿no? Aquí tiene que haber un nuevo entendimiento del negocio petrolero y tal como se plantea cuando en algún otro país empiezan a descubrir yacimientos. Desde cero tenemos que empezar en ese sentido. Tal como se plantea cuando se comienzan a descubrir yacimientos y resulta que esos yacimientos son aguas afueras, en temperaturas insoportables, con mares con una alta inestabilidad y se invierte. Lo mismo tenemos que empezar acá. Nosotros tenemos que empezar acá desde cero y empezar de nuevo a hacer comercial un petróleo que es muy difícil de vender porque es extra pesado. Entonces ahí tenemos que retomar ciertas alternativas y empezar a ofrecer parte de ese potencial que es exclusivo de Venezuela como es la orimusión, volver a ella, por más que muchos no quieran entender la increíble oportunidad que eso significa para nuestro levantamiento inmediato, sobre todo en el área laboral, volver al proceso de reconstrucción, volver a incorporarle profesionalismo y mística a la industria petrolera, darle sentido al trabajo, porque si algo nos va a necesitar Venezuela mañana después del fin de la tiranía socialista, es volver a darle sentido al trabajo, que el trabajo tenga una real remuneración económica dentro de una economía que pueda ser funcional y que la gente encuentre de nuevo las posibilidades de reencontrar un modo de vida correcto.